...con el análisis de la jornada electoral en Andalucía. Noche electoral en Sevilla. La desolación se palpa en el Partido Socialista de Andalucía. Después de 36 años de victorias, la de Susana Díaz sabe a derrota. Decepción en la sede de Adelante Andalucía. La confluencia de Podemos e Izquierda Unida. Por primera vez, la izquierda no suma mayoría en las urnas. En el Partido Popular, alegría y alivio. También ha perdido votos y escaños, pero ha evitado el sorpaso por parte de Ciudadanos. La formación que más crece en el Parlamento andaluz, más del doble. Y Vox, la gran sorpresa. La extrema derecha entra en un Parlamento en el que no cree. Esto es la guerra de los royalistas. Sí, ahí. La Susana Díaz y Pedro Sánchez. Y los de Barcelona. Y los de Barcelona. Todos esos se juntan. Por Artago también, y la inmigración, y la inmigración igual. Antonio echa una partida con otros agricultores de Balanegra, Almería. 3.200 habitantes, y donde más se ha votado a Vox, 3 de cada 10. Todo esto ha sido impresa familiar. Si no, no esto se levanta. Salías de Adar, por ejemplo, Almería era todo desierto. Esparto, ya lo decía, esparto, y la laña. Ya no se había envenenado ni nada. Ni agua, nada. El paro, el escándalo de los ERE, cada ficha que Manuel pone es un reproche al PSOE y un motivo para votar a la nueva extrema derecha. ¿Saben cuáles son las propuestas de Vox? No se trata de hacer las propuestas de Vox. Pero por lo menos hay que cambiar, porque si es que aquí sabemos que esto es una ruina, como es de la manera que tienen de mandar, aquí somos los últimos los españoles. Y no estamos en contra de la inmigración, pero que venga y coticen y lo hagan como cualquier otro español. Los invernaderos de Balanegra, a 12 kilómetros de Elegido, casi se funden con el mar. Producen los 76 millones de kilos de fruta y verdura que su cooperativa exporta al año a toda Europa. La producción mayoritaria aquí en esta cooperativa es de pimiento. Y luego también tenemos cultivos, pues berenjenas, tenemos pepino, calabacín, un poquito de judía. En temporada alta, como ahora, proporciona más de 750 empleos. La mayoría para mujeres de la comarca. Los extranjeros, el 23% de la población, trabajan sobre todo en los invernaderos. Está un pueblo tranquilo, con gente buena, se cobra más como en Rumanía. Y podía estudiar mi niña en Rumanía con dinero de aquí, de España. Tenemos la vida más buena aquí. Lucía y Basílica siguen la política andaluza. Saben que el 30% de sus vecinos españoles votaron por Vox, que propone la deportación inmediata de muchos de sus compañeros en los invernaderos. Hola Lola. Buenas tardes. Yo he estado en una mesa electoral y en el recuento me quedé sorprendida, la verdad. Aquí la gente, sí, es conservadora y eso, pero tan extrema, ¿no? Y yo he pensado eso, que más o menos es el desencanto que tiene la gente. La gente está desencantada y decepcionada. Y es una forma de, no sé, de protestar y de una llamada de atención, decir, lo estáis haciendo fatal. Yo aquí tengo un ambulatorio que se ha quedado pequeño. No cumple ni tan siquiera con la propia normativa de la Junta de Andalucía de tenerse parado en una sala de espera a niños y mayores. Nuria Rodríguez, del Partido Popular, es la primera alcaldesa de uno de los municipios más jóvenes de Andalucía. Se creó en 2015. En las autonómicas de ese año, el PP obtuvo el 67% de los votos. En estas, el 33%. Hay servicios, que hay competencias que no se han llevado bien por parte del Partido Socialista. No solo aquí en mi municipio, sino en todo el poniente almeriense. Y haya habido una marea, una marea que haya decidido ese cambio. Son a esos votantes a los que hay que preguntarles por qué han votado a una opción o a otra. Yo he votado a vos, porque la verdad es un partido que por ahora promete. No sabemos si va a hacer las cosas como están diciendo o no, pero la verdad es que pinta bien a mi parecer. Alberto, dueño de un gimnasio de boxeo, no comparte, sin embargo, el rechazo de los dirigentes de boxeo al Estado autonómico o al matrimonio homosexual. En eso sí estoy en contra, porque todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera. Un cambio tiene que haber, porque España se va. El mensaje que ha anclado a los votantes, que ha tenido al final a su llamada, tiene mucho que ver con el tema de se rompe España, la unidad de la patria, todo aquello que está saliéndonos desde el tema de Cataluña, evidentemente. El tema también de las fronteras, de la inmigración. Está cogiendo los temas clásicos de la extrema derecha en Europa también. Algodonales, Cádiz, el PSOE resiste en este pueblo blanco de 5.600 habitantes, con casi el 47% de los votos, nueve puntos más que en toda Andalucía. La gente se acomoda. Y de hecho, de cada cinco que tienen que ir a votar, han ido tres. ¿Eso por qué? Porque ya la gente piensa que a lo mejor que su voto no es importante porque ya van a otros a votar. Y eso es un grave problema, porque la gente tiene que entender que los votos no se dan. Los votos se prestan y cada cuatro años los recuperas. Y cada cuatro años tienes que ir a volver a decir con tu voto qué quieres y qué eliges. Ahí es donde nosotros nos empezamos a producir buenos amores para sacarle la guita. José María Gómez fue por primera vez alcalde de Algodonales en 1983. Estuvo ocho años y regresó hace tres, en 2015. En aquella época era pelea aguda. No era tan fácil que las familias sobrevivieran y se quedaran en sus pueblos como en Andalucía se ha conseguido, a pesar de todo lo que digan, a pesar de que digan del Pérez, de todas estas historias. Eso ha sido muy, muy importante para que en los pueblos de Andalucía la gente se quede fijada al territorio. El pueblo es la patria chica de Valeriano Bernal, innovador de la guitarra flamenca. Su hijo Rafael ha heredado el taller por el que han pasado los mejores guitarristas clásicos y flamencos. Yo tengo suerte de poder seguir en mi pueblo con mi trabajo, con el trabajo que me ha dejado mi padre y demás, pero ahora la gente tiene que emigrar, como hace unos cuantos de años que emigraban bastante a Francia, aquí tengo muchos amigos que trabajan en Francia, porque se tienen que ir, no tienen otro remedio. Mucha gente que tiene que irse fuera, aquí es que no hay nada. Yo creo que el Partido Socialista comprendió bien la situación que en Andalucía se encontraba en el año 82. Supo atender esta situación, hacerse cargo del diagnóstico de una sociedad que tenía muchas deficiencias desde el punto de vista de los servicios públicos y acometer eso con unas políticas que han sido, a mi juicio, eficaces. Yo siempre digo que el gobierno del Partido Socialista ha hecho su tarea muy bien desde el punto de vista de la dotación de servicios públicos, de las escuelas, las universidades, los colegios, las infraestructuras, los ferrocarriles. Pero empezó un declive desde el 2008 en adelante. Ahí hay algunos problemas endémicos de la región, como son las tasas de paro, por ejemplo, el que no converjamos con la renta media nacional. Y estas son cosas que quizás han ido deteriorando un poco también la confianza en esta posibilidad de que el gobierno lo resolviera alguna vez. Con el paro en torno al 22%, la cooperativa de aceite es la principal fuente de empleo de algodonales. Oro líquido, tres veces más caro de producir que sufre la reducción de las ayudas europeas. La gente está pensando abandonar la recolección y el cultivo del olivar porque no le es productivo. Y es una situación que nos complica la vida porque no hay otra cosa que sea aquí solo tenemos el olivar y el turismo. Ana es una de las protagonistas de un vídeo que hace unos meses fue viral. Pues aquí vamos a ponerle el nombre de las lavanderas, que es una mujer muy típica de algodonales y es un hecho que teníamos que hacerle un pequeño honor a ella. Las mujeres de algodonales pedían su calle y van a tener dos. Hemos conseguido tanto, tanto, las mujeres hemos conseguido tanto y tanto que nos queda por conseguir. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar con este partido? Con este partido que dice que la ley de violencia de género, que es una ley tan potente, nueva, y que nos estaba apoyando y que las quieren quitar. ¿Qué pensamos los andaluces y a qué hemos llegado para poder tener este partido dentro del Parlamento? En algodonales tiene sus raíces Manuel Pimentel, el ministro que le dimitió a Aznar. Ahora ve la política desde la barrera de la editorial Almuzara en Córdoba. El Partido Socialista llevaba ya décadas, muchas décadas, gobernando en Andalucía. Ha habido en su contra casos de corrupción, que pueden tener un costo electoral, el propio desgaste de gobierno, el propio clientelismo, en fin. Hay cuestiones que tienen un costo. Pero yo creo que por sí ese desgaste natural no justificaría un desgaste tan importante electoral. Tiene que haber algo más. Y yo creo que claramente ha sido la postura del gobierno de Sánchez con Cataluña lo que ha movido y ha roto ese status quo que existía hasta el momento. Es que vos has dicho hasta aquí. Oigo hablar a ese hombre y digo, es una ilusión. Es una ilusión. Y yo quiero estar ilusionada. Hay un electorado que tiene esa pulsión emocional de votar a una oferta de esta naturaleza que tiene más de emoción que de plasmación de un programa concreto. Van a dar un parlamento que verdaderamente quiere destruirlo. Todo derecho a la mujer, por el que tanto hemos luchado. Todo el poder que tiene la comunidad autónoma en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, todo se lo va a relegar al Estado. Yo creo que estas elecciones han podido más la pasión nacional que el propio debate de Andalucía. Las urnas han girado a la derecha en la única comunidad que nunca ha cambiado el color de su gobierno, pero dejan una aritmética parlamentaria con aristas. Los andaluces volverán a las urnas en mayo con el resto de los españoles. Andalucía Gracias.